Cantamos y vamos llegando a la partida final de la pasada. La melodía es la misma, la letra es la misma. Hoy quisiera amarte, ver todo en tu presencia, darme hasta la sangre y dolor de ser. Hoy querido amarte, ¿qué crees que mueve la tierra? Parando tu amarte, dice de ti. Enciéndeme y me acabe a ver, no me haga falta. Enciéndeme y me acabe a ser tu luz. Enciéndeme y me acabe a estar todas las almas. Saciando siempre, ¿quién es tu estrella de luz? Hoy quise que amarte, ver todo en tu presencia, darme hasta la sangre y dolor de ser. Hoy querido amarte, ¿qué crees que mueve la verdad? Parando tu amarte, dice de ti. Enciéndeme y me acabe a ver, no me haga falta. Enciéndeme y me acabe a ser tu luz. Y así poder llevarte hasta todas las almas. Saciando siempre, ¿quieres tu estrella de luz?